Al momento más esperado de toda la competencia. A Vito, lo quiero mucho. Gracias, Luna, que eres muy afortunada de tener un papá que se emocione de semejante manera. Te aguantabas el no llorar de la emoción de ver a tu princesa convertirse en una hermosa mujer. Ese amor incondicional de papá e hija que muchos quisieran tener. Cuba libre, saca el ron, Luis Botautón. Con el tiburón, no pares, sigue, sigue. Diez parejas comenzaron este camino. Pero luego de dejar el alma en la pista una y otra vez, solo dos llegaron hasta aquí. Samadhi y Adriano. Y Gregorio y Luna. Gracias a sus votos en casa, una de estas dos parejas se llevará el gran premio de 200 mil dólares y el trofeo exclusivo de Romero Brito. De buen momento. Los ganadores de Así se Baila son... ¡Los ganadores son Gregorio y Luna! ¡Los ganadores son Gregorio y Luna! Ya tenemos a nuestros ganadores de Así se Baila. ¡Los ganadores son Gregorio y Luna! ¡Muchas, muchas felicidades! ¿Qué no ha sido este premio tras tanto esfuerzo? Sabemos que el camino hasta aquí no fue fácil. Pero sin el voto del público no lo hubieran logrado. Ahora, Gregorio y Luna, ¿qué le dicen a todas esas personas que votaron por ustedes y que decidieron que ustedes fueran los ganadores? Esto yo no lo creo, la verdad, porque eso es más importante que el resultado. Esto nunca lo voy a olvidar, que con mi hija va a ser para toda la vida. Mil gracias a toda la gente que votó. Gracias al público, gracias a Telemundo, que vuelva a existir otra vez. Así se Baila el próximo año, que es un programa que se necesita en las familias de todos. A toda la gente de habla hispana, esto es lo mejor que puede haber. En nombre de Dios, mil gracias a todos. Y a ti, mi amor bello, hermoso, por acompañarme en esta cosa. Gracias a ti. En serio, me siento demasiado agradecida con todo. A mi papá por darme la oportunidad de estar acá. Bueno, a los participantes que quedan acá. En serio, muchísimas gracias por todo. Todos somos merecedores, todos ganamos. Y solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a mi mamá por estar ahí. Gracias, mi amor. Gracias. La familia completa, apoyándose, desde el principio. Ustedes son los ganadores de los 200 mil dólares. Son los ganadores de Así Se Baila. Muchas, muchas, muchas felicidades. Ay, yo quiero un abrazo. Gracias a todos los que hicieron posible este gran espectáculo. Pero sobre todo, a ustedes en casa, por convertirnos en su programa favorito. Gracias.